Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo Le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh, yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga, eh, si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mi que está baquea, eh Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh Niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga, eh, eh, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve a ti Ella se ve así, yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la azota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen no, el contacto tiene 12 Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel, la tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Me sigue y me lo vuelve Bad Bunny Me sigue y me lo vuelve Bad Bunny Me sigue la presión, J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O va asistir Bad Bunny, na-na-na-na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Cortez No, no va a ser usted Bad Bunny, J-Cortez Me sigue o no me sigue todavía Yo creo que sigue Si más si vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos días te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas Y me acordé de cómo tú me besas Y me acordé de cómo tú me hiciste feliz Si acabó pues me fui Ey, yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Tráigame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conocen Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fadero Yo salgo pa' la calle con dos mis hijas normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero Tirando billetes adentro del putero Pues carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto yo de cansa en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu mai que ya no me hace falta Ahora tengo cegra de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La aprieta la rubia modelo si eso es sin contar todas las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy para pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece A mami dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche Viro pa' la calle y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una aforía Cúpido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Alex Kila Mambo Kings Dielo ya Backbone Vibe Ver this music Nos matamos Dime tú donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Yo si quiero comerte Yo si quiero comerte Obvio Pa' que le compren valentino Y conmigo se le dio La vi en cuatro y le diré si adiós La malla es una santa No sé a quién salió Como vino le impresiona Porque ella la vio Ey Y sabe que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Ey Ey Pero no le cuente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente No, nunca Baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes Que yo tengo la ruta Ey Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante los real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compre los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeco Cabronetele a su espacio Se lo rica que se ve no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Estrizales, to' los males Estorpa' el tiempo en los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Estrizales, to' los males Estorpa' el tiempo en los anormales Baby, a todos me decía dale ma' tu roquetito puenta los timbales Y si no quieres amor te dice ese Te lleno la espalda de besos Un poquito de aderezo Si quieres vale que eso Dime y nos matamos Dime tú donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Si acuesto temprano mañana hay que estudiar Eh, pero llamo' a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella no se siente la presión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playas, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Mambo Donnie, baby, baby Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero A lo que te veía, a lo que te veía Que la noche lo vivió, en el cielo lo vivió Ya sé que pensía, lo juro que yo vi todavía A lo que te veía, a lo que te veía A lo que te veía, a lo que te veía A lo que te veía, a lo que te veía A lo que te veía, a lo que te veía A lo que te veía, a lo que te veía A lo que te veía, a lo que te veía Making me feel like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Got the horses in the back Got the horses in the back Horse that get attached Hatties, nightie, black Got the boots like black to match Riding on a horse, huh You can wipe your Porsche I've been in the valley You ain't been up off that Porsche now Can't nobody tell me nothing Can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing Can't tell me nothing Can't tell me nothing Can't tell me nothing Can't tell me nothing I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Had down cross town, living like a rockstar Spend a lot of money on my brand new guitar Baby's gotta have it, diamond rings and Fendi sports bra Riding down Rodeo in my Maserati sports car I've got no stress having through all that I'm like a marble man so I can't come back Wish I could all run back to the old town road I wanna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna ride till I can't no more This all or nothing really got a way of driving me crazy I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way I'm not a pain Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down and then you pulled around I was getting kinda used to being someone you loved And I tend to close my eyes when it hurts Sometimes I fall into your arms I'll be safe in your sound till I come back around But now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down and then you pulled around I was getting kinda used to being someone you loved But now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down and then you pulled around I was getting kinda used to being someone you loved Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back memories Bring back you There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same And now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will someday And everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise the class and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back memories bring back You There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry the starches for ya But you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Yeah, everybody hurts someday But everything gon' be alright Go and raise the class and say Yeah Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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